El Sindicato de Enfermería de Euskadi lleva participando en este foro para la igualdad de Macunde desde su segunda edición. Por lo tanto, somos una de las entidades que hemos participado muchas veces y eso ha venido motivado, primero porque descubrimos el foro en aquel tiempo y segundo porque dentro del sindicato adquirimos un compromiso con la igualdad a través del cual desarrollamos una línea estratégica muy comprometida y muy potente y establecimos un diagnóstico de la igualdad tanto interna a nivel de nuestra organización como también para lanzar medidas externas a nuestro público más cercano que son la profesión de enfermería, eminentemente femenina y también a la sociedad. Y a partir de ahí, durante todos estos años, hemos estado comprometidos con el desarrollo de estrategias de igualdad y por eso el foro para la igualdad nos parece una herramienta muy positiva y muy válida para poder seguir impulsando estas líneas que queremos llevar tanto a la enfermería como a la sociedad.